Llegando a casa, escucha, se está refrigerando el motor, suena, 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 pues venimos llegando a casa y quiero enseñarles algo, algo que me interesa mucho que lo miren, para que vean que una moto no solamente es para viajar ni para nada, también podemos ir a hacer la compra, se pueden hacer muchas cosas, ya verán. Veas todo lo que podemos meter aquí, hemos ido a hacer de paso, aparte de dar una vuelta, hemos hecho la compra, mira, una bolsa con arena, comida para las gatitas, la pasamos muy bien, pues entre comprando, divirtiéndonos, hoy es el día típico de domingo, donde aparte de divertirte, también tienes que prepararte para el día siguiente, vamos a ver que traemos aquí, más comida para las gatitas, otra bolsa y una, bueno, otra de arena más, así, ahí no acaba la cosa, ahí no acaba la cosa, porque aquí tenemos muchísimos más compras. mira, mira cuántas bolsas traemos aquí, bueno, celebración, celebración en casita, mira este pedazo de bolsota, a ver la otra, ahí está todo esto que traemos y encima todo lo que hay ahí, has visto esta moto, por eso la queremos así, con tanto, con tanta maleta, para poder llevar tantísimas cosas, es una moto de 1300 centímetros cúbicos y además, y tiene la potencia de 134 caballos, mira, con todo eso que venía, aparte de nosotros, claro está, ella viene como si nada, tira y tira y tira, y conducimos genial, y ahora estamos en casita, así es que, les dejo que tenemos ahora que subirlo todo esto a casa.